...de 50 horas local. Hasta el momento no se ha informado si provocó víctimas tales. Esta no... La alerta sísmica sonó y el pánico floreció de nuevo entre la gente. En pijamas, sin zapatos y casi dormidos, los habitantes de la capital mexicana salieron a las calles. Sus caras mostraban el miedo provocado por los recuerdos del más reciente temblor que emitió a México. Yo iba a empezar a rezar, la verdad, francamente. Todas las personas que murieron, me dio a comenzar a rezar. Y cuando comenzó a temblar... Doña Cecilia aventó su rosario y corrió desde su casa hasta el lugar en donde estaba su hijo. Él es voluntario en un edificio que se colapsó el pasado 19 de septiembre. Y temió que pudiera pasarle algo en ese lugar considerado de alto riesgo. ¿Qué pasó con su cabeza en este momento? La familia. Ante todo la familia. Y le está uno pensando, sí, estoy por acá tratando de ayudar y la familia sola. Juan Carlos, al igual que los demás brigadistas, se alejaron de la zona de peligro. Se resguardaron del otro lado de la avenida, donde muchos, como Rafael, no pudieron evitar estremecerse al pensar en todos esos inmuebles que amenazan con venirse abajo, ante cualquier movimiento. Y precisamente, al pie de lo que eran sus hogares, sus dueños rogaron porque la naturaleza no acabara de destruir su patrimonio. Ya uno está ciscado de esto, o sea, ya no sabe uno si es algo leve o es un terremoto otra vez. Pero las súplicas en algunos lugares fueron en vano. Como resultado de este nuevo sismo, dos personas fallecieron. Se ha confirmado que ambas alcanzaron a salir de sus domicilios en cuanto sonó la alerta sísmica, pero una vez afuera, les dio un infarto. El Servicio Sismológico Nacional reveló que hasta el momento se han registrado más de 4 mil réplicas de los temblores del 7 y el 19 de septiembre. Y anticipó que la actividad sísmica en este país continuará. En México, Jacime Pérez, Televoto.